No se hace, sencillamente con esto se hace y se nace Pisando hasta la camarada, pisando acá con mis camaradas Como lo ves saliendo en su rap de cero Por acá rapeando al derecho y al revés pero sin cero Rapero de miedo, metiéndole siempre el sentimiento de primero Tú sabes cómo va Perdición a eso, no vamos a pelear a la ciudad Sacando el ticket, nosotros lo hacemos hermano Con esto no te complique, le ponemos el talento Siempre vengo con lo necesario Yo no tengo ningún adversario La voy a ir a ir a diario con mis camaradas Aquí en el rique Somos los que sacan la... La sacan la... Espera, lo hacemos siempre Es esta manera se llama La que no se siente Me gusta hacer el modo de meses Yo no me quedo el mejor en el ciego Que vengo al bando, vengo al bando Que es otra cosa Claro, ya no, veo que me unidas Arriba Si, no, 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 no Sí, no, no, no Se levantaron en su tonto, para hacer una terapeuta, para la moto, la ciudad, y ahora con esta buena onda. Si, si, hermano. Ah, vale, buena onda ahí, bueno, que le vaya bien, y gracias ahí por el momento, ¿eh? Y tú también. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Vamos a ver con la quinta dimensión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!